Tiene este problema papá, dice mira su recta, está entrando así, está entrando así. Sí, se me ha dejado mucho, se me ha dejado mucho ayer. Ajá, claro. y él te puede cambiar si cruzo yo el plato me entra bien no te amarres no te amarres papá no te va este lancer dice el zurdo que está haciendo mal en su guayno la neta si me distancié la curva estaba yo filmando pensaba que estaba yo grabando el partido con él dije no estoy grabando a él un pinche big puppy siempre tienes que estar ahí no doblen los codos extiende el brazo ahí te va ahí te va pinche vacu dale unos besos ah corre wey córrelas córrelas tiene cinco segundos para llegar a home wey nada más chocala nada más chocala ya sabes que sale solito el home run y ahí está siempre deja pasar la prendera no sabes digo al final de cuentas pues la está viendo y todo lo que pasa es que allá lo hay veces que esa es la buena si bien hecho no ya papá córrelas córrelas todas córrelas 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 no es que ese cabrón córrelas ese pinche junior wey no mames no el juez está acá wey Javier Javier wey no mames ese wey está muy con roja la fan con venga venga papá anda ya pasó ya pasó corre wey corre 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 ya te llego ya te llego ya te llego ya ve ve ya voir ya va ya va ya va ακísimo así son ¡Bolita! 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 Para que te baje la recta, da el paso más largo y tira un poco más adelante. Déjala que llegue, déjala que llegue, ten cuidado porque ya vio con cuál. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Córrela, córrela, córrela! Marcopolo Valencia, primera base. Círculo de espera, Pablo Tirado. ¿Por qué cree que nunca fue a seleccionarse? Círculo de espera, Pablo Tirado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.